¡Suscríbete al canal! Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave, deja el peluche en su casa. Llega cortando bien y recupera. ¡Hermosa asistencia y peligro! Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llegó ese peluche. Rodolfo Pizarro. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Ahí está, ahí está! Se fue cerca el balón. Llegó el cabezazo muy bueno en la tajada. Ventura Alvarado. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Aplausos, señores! Brillante asistencia, lo dejan solo. Y este gol no va a subir porque Marito hay fuera de juego. Siéntense, señores. No se levanten, no lo griten, que no vale nada. La reiteración de la jugada anterior. Espectacular el árbitro. Fácil recuperación del balón. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Ángel Sepúlveda. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Rodolfo Pizarro. Ángel Sepúlveda. Esta puede ser buena. González. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. ¡Ojo, Cristo! Rechaza de punto el arco. ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Gran jugada con un final inmejorable. Han logrado aprovechar muy bien el rebote. Ahora la defensa. ¡Mamita, querida! ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Rodolfo Pizarro. Dorland Pavón. Y la pelota, ¿a quién le queda? Herrera. Rodolfo Pizarro. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargol. ¡Casimarito! Y Fernando, ¿qué querés que te diga? La dejó pasar. Habrá que esperar la próxima. Abilés Hurtado. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Álvarez. Fernando Mesa. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor. Y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Rodríguez. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Se puede venir el empate. Cambia la posesión de la pelota. Fernando Mesa. Álvarez. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Muy buen balón al espalda de la defensa. Acá queda en evidencia el fuera de juego. Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada. Pero, bueno, si está adelantado, está adelantado. Creemos eso. Se logra meter por la banda. Ahí tiene un regalito para los defensores. Rodolfo Pizarro. Se les escapó la chimbomba. Ángel Sepúlveda. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Buena pelota. Muy buena el 5 atrás. Qué mal le ha pegado ese muchacho. Impresionante. Ahí le llegó fácil al arquero. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. 1 a 0. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Esa pelota no es más de ellos. Corta bien esa pelota. Rodríguez, Rodolfo Pizarro, Rogelio Fremori. Bala pelota larga y parece que va a llegar. Lo dejaron solo, ganaron bien la espalda de la defensa. Ojo que se viene, hay bandera levantada. Alejando el problema, el por tiro. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Posibilidad a la contra, ojo. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Sigue con la... Se viene el remate. Rogelio Funemori. Gol. Llega el gol del empate, Mario Alberto. Que empecchide. Este recién empieza. Y cómo terminará la película. Cómo era de esperarse, Mario. Lo convierten después de haber hecho mucho para merecerlo. Sí, es el gran mérito que tiene este equipo. De haber probado de todo, en todo momento. Y al final lo consiguieron. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Ángel Sepúlveda. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Rodolfo Pizarro. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Ahí está la ventaja. Hurtado. Ha estado maravilloso la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Rogelio Funemori. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Pizarro. Le pega y pasa cerca la pelota. Gol. Gol. Goloso para ponerse arriba. Cuidado que hay tiempo para mucho. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. A ver si lo erran. Era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. El partido por ahora, 2 a 1. Eduardo Herrera. Ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido. Un hombre de refresco se viene a la cancha para tratar de mantener el resultado. La Jun reventando la bocha. En 20 minutos se termina todo. Buena pelota entre líneas. Hay chance. El disparo y ha pasado cerca. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarlo. Fue un defensor. Quieren recuperar el partido y un jugador de... Miguel Ayun. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Buena jugada, Marito, que ha terminado en un gran gol. Todo estaba servidito para que clavara este frentazo formidable. Veamos otra vez ese gol. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. 3 a 1. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Y sigue con su magia tocando el balón. Quedan 15 minutos en este partido. ¿Lograrán achicar diferencias? ¡Grande Arquino! Palón interceptado en la mitad del campo. Rogelio Fremori. Esta puede ser buena. Esta es buena. Ahí va la pelota y pinta bien. Y bueno, cuando hay que reventarla, hay que reventarla. Ahí está para cruzarla. Atentos en el segundo palo. Golazo. ¡Gol! ¡Al mamita, qué golazo! Podrán haber perdido el partido, pero no el espíritu de competencia. Igual el festejo bastante mesurado. Pero, así como están las cosas, habrá final trepidante. Falta poco tiempo ya, pero este gol acerca las posibilidades. No le vamos a echar la culpa al arquero. Estaba solo delante de él. 3 a 2 en la pizarra. Vaya, festival de gol. ¿Qué? No hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Increíble cómo resiste el rival. Recibe compañía. ¡Ojito, es una gran bucha! Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. 3 minutos más le está sumando el árbitro. Rodolfo Pizarro. Rodolfo Pizarro. Dorlan Pavón. ¡A darle a la pelota! Lo definen todo acá. Se termina el partido con este tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Sánchez! ¡Gol! ¡Croso! Se notaba un mejor juego por parte de este equipo. Ahora están mostrando una clara superioridad. Una jugada enorme, Marito, que resulta en un gol fantástico. No era bueno el centro. Pica antes de llegar a él. Le pega de sobre, pique. ¡Qué golazo! A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. Así llegamos al final del partido. Este equipo, Mario... ¡Ojo, Cristo! Rechaza de puño el arque. ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo, yo creo que esto...